ok creo que están hablando de creo que están hablando de coi coño de alex a rm 3 1 eco 3 1 y por si él es un sniper desde la torre cuando estás guarreando puerco ah guarreando de ahí de la torre de control que te estoy viendo gracias con mi gente y un día más a mi canal yo soy jaygos y en el día de hoy continuaremos con las misiones secretas de gos en la semana de hoy se llaman nuevas perspectivas y como siempre bueno como siempre en el video pasado lo hice solo pero era porque estaba bugeado en fin que tenemos aquí el señor luis soldier bueno ya sin más rodeo sin alargarme mucho comenzamos con las misiones en fin muchachos esta es la primera ubicación prácticamente aquí al cuadro este como de pruebas yo creo que debí haber entrado por el otro lado vamos por aquí nos trepamos así aquí vamos un poquito a la assassin creed y aquí está gracias a dios no se me ha bugeado lo puedo coger aquí está la monedita la ven lo obtenemos y debemos esperar que aparezca efectivamente el mensaje de gos de que nos confirma de que ya está ready esta parte del desafío ese militar precisamente en la torre de control hay que jugar vivo con los puercos que ahí vemos que va uno no tiene cola luis lo cogito lo entramos mientras luis se lo echa y los papeletos que están en el suelo al lado de las consolas estas esos son esperamos que nos salga el mensaje de gos y todo bien todo correcto el próximo objetivo aquí el aeropuerto nos vamos precisamente aquí al lado de la torre donde todo el mundo campea las barraquitas de acá ¿es la del otro lado? ajá, sí, creo que es esta esta de acá, es la acá ¿no era esta? no, acá está aquí hay de medio calibre aquí está la carpetita la carpetita esta necesitamos información gos no dice que todo bien, todo correcto y seguimos con otras vidas este objetivo del desafío, perdón tenemos que caer en bonjar o mejor conocido como scrapyard precisamente al bunker perdón, bunker no hangar que tengo aquí marcado donde está el lugar pucha, ya me están reventando espérate, espérate, espérate joven, joven manejese aquí donde está el vaina este lo cojo rápido porque no quiero que me maten donde está el lugar su AB destruido ya verán ahora más tarde que les enseño la la información verán que tiene que ver precisamente con su AB destruido que está ahí el objetivo de esta misión tenemos que ir al el parlamento el edificio este que tiene una cúpula arriba vamos a decir este edificio para ya terminar una misión de Ghost ya está tomando vamos por aquí vamos por acá vamos recto y aquí la computadora que está aquí obtenemos información esperamos la confirmación de Ghost y listo, hemos terminado señores vamos a hacer como siempre hacemos un review de toda la información que hemos reunido en la misión esta fue la primera una monedita luego esta nota que nos decía que debíamos encontrar la inteligencia que fue obtenida por el UAB en el ataque al aeropuerto luego este documento que creo que es una bitácora del vuelo del UAB la misma bitácora que nos dice nos pone el número de parte imagino yo que del UAB y nos dice que su ubicación está en Scrapyard o Bugyard como el último bueno último no el último vemos aquí una imagen que fue fue lo que lo coño la inteligencia de que tomó el UAB no sé qué me pasó de que no se habla y podemos ver que tenemos al señor Alex guarreando desde la torre de control ya saben que él es Sniper y por último ah no ya será la última las dos son iguales a ver esta es la penúltima y esta es la última bueno son iguales bueno esos señores esos fueron los desafíos de las misiones ocultas de Ghost nuevas perspectivas semana bueno cuarto lote de misiones porque la semana pasada no hubo misiones así que pues eso espero que les haya servido les haya gustado nos vemos en la próxima con más misiones de Ghost pillamos ya que salen chau chau chau